Necesito un empleo con seguro médico completo. Ajá. Que no tenga que trabajar más de cinco horas diarias, que no levante pesos, ni sea oficinista y sin rollos del amigo invisible. Y solo me desnudo si lo exija el guía. Bueno, déjeme ver qué tengo. Has derrotado al robot de la maldición y cerrado el portal. Phobos está a salvo. ¿Phobos? Ese puesto es para mí.